Música Buenos días, CRD, por Luna TV Buenos días, CRD, por Luna TV Señores, una noticia que me gustó mucho, de verdad, y que me uno a ello, es que la Policía Nacional ha anunciado la prohibición de teteos y competencias en las que son las estaciones de gasolina o de combustible y música en Santiago. La Policía Nacional instruyó a los comandantes de departamentos de la Dirección Regional Cibao que están prohibidas las fiestas al aire libre, los teteos y las competencias de música y vehículos en los caruas y estaciones de combustible de Santiago. Fue a través de un memorándum con fecha del 14 de enero que el director de la Policía de Santiago, General Ramón Ascona Reyes, explicó la prohibición que se da por instrucción del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, y tiene como finalidad evitar conflictos en los referidos lugares. Enfatizó que el incumplimiento de este memorándum será sancionado conforme a las leyes y los reglamentos vigentes. Y ¿sabe por qué digo que me alegra esta información? Porque lamentablemente en las estaciones de combustible, algunas, usted llega, por ejemplo, en la noche, usted se encuentra con un desorden, con un desorden que usted va a echar combustible y se puede ver en cualquier tipo de situación no muy agradable, hasta peleas y demás, porque la gente está con los vape, o sea, con los cigarillos electrónicos, que está también con su cerveza, con su vaso de alcohol, y usted sabe cómo se le sube la adrenalina en esto. Ojalá y que también aquí prohibieran, y me voy más allá, y esto puede dañar a empresas que están ubicadas en las estaciones de gasolina. Y es que aquí hay una moda en el país, no en Santiago, de restaurantes en las estaciones de gasolina y restaurantes que trabajan hasta con leña, que usted dice, ¿cómo es? Pero también esos jóvenes que están usando hookah, cigarrillos electrónicos y cigarrillos tradicionales en las estaciones de gasolina, usted dice, ¿cómo es? O sea, aquí no se está previendo que puede suceder una tragedia en cualquier momento, sin embargo, como que las autoridades se hacen lo loco y lo ciego. Y esto viene ya desde hace varios años, esta modalidad que han adquirido muchos jóvenes y también empresarios de poner sus negocios en las estaciones de combustible. Es buena observación esa, porque uno no se explica cómo, usted sabe que donde hay una estación de expendio de combustible es una, como se dice, una bomba de tiempo. Así es. Que en cualquier momento puede haber una explosión. Ojalá esto nunca ocurra. Y más lugares que no son de paso, no son establecimientos de paso, sino que uno va en familia, yo mismo he visitado esos lugares, uno va en familia y todo eso bajo el riesgo que hay allí. Y no sé tampoco bajo qué parámetro están instalados estos negocios, si fueron autorizados, si cuentan. Además, si se prohíbe, es lo que yo no me explico ahí. A veces, cuando se están discutiendo que si instalan o no una estación de expendio de combustible, sea ya de gas propano o de gasolina, siempre se discute que no se puede construir allí porque hay personas que viven en los alrededores y que hay una escuela y todo eso. Entonces, y esos lugares donde la gente pernota ahí en buen momento. ¿Y de qué forma? O sea, usted no está hablando con fuego. Exactamente. No, y a pocos metros. Señores, es tan así que uno lo hace, pero no debe de ser, de usar el teléfono en las estaciones de gasolina. Eso no es un mito. Es una realidad. Los celulares no se deben de usar en las estaciones de combustible. Pero entonces, usted dice, pero bueno, si permiten usar cigarrillos, si hay un restaurante, un lugar de venta de comida que hasta trabaja con leña, con el fuego ahí mismo, ¿qué usted espera? Yo voy a usar el celular. Lamentablemente es así. Y tienen bares también, la mayoría de estaciones de combustibles. Hay unas que tienen restaurantes y otras tienen bares. Y allí la gente va a consumir, lógicamente, bebidas alcohólicas, a hacer el famoso vapeo, ¿qué le llaman? Teteo. Sí, teteo. El teteo. Teteo y vapeo, porque muchos usan el bape. Exacto. O el vape, como le dicen. Con esa moda tan ridícula. Pero a la gente le encanta eso, a todos, porque yo pensé antes que eran los jóvenes. No, no, hay muchos pijeros. Hay mujeres adultas y hombres adultos. Y muchas personas ya adultos, pero ya pasaditos, ¿qué sabe? Con nietos. Exacto, con la ahí pensando que... Porque usted va a otras partes del mundo y se encuentra que están los food shops, por ejemplo. Pero eso es algo de venta rápida. Claro. Que tú vas a un chocolate, un café, un santo y se lo lleva y cosas. Pero, señores, restaurantes fijos, con leñas, personas ingiriendo bebida alcohólica y fumando, no lo entendemos. O sea, que esta medida me gusta, de verdad. Pero ellos lo van a entender cuando pase una desgracia. Una tragedia. Sí, cuando pase una desgracia, entonces lo van a tomar medidas, como siempre. Así es. En estos casos. Buenos días, CRD, por Luna TV. Buenos días, CRD, por Luna TV. CRD, por Luna TV. CRD, por Luna TV. CRD, por Luna TV. CRD, por Luna TV.